Y para conocer cómo está la situación en la ciudad de Cuenca, amigos, este momento vamos a tener un contacto en exteriores con nuestra compañera Damaris Ávila. Damaris, buenos días, cuéntanos cuál es la situación, hay o no caída de ceniza acá en la ciudad de Cuenca. Bienvenida. Gracias, Hernán. Así es, amigos, me encuentro en los exteriores del canal, de nuestro canal Telerama, que queda al norte de la ciudad de Cuenca, cerca del aeropuerto Mariscal Amar. Y como podemos ver, no se ha registrado caída de ceniza del volcán Zangay, ni aquí, ni en la provincia del Cañar. Ya que la tarde de ayer cabe recalcar que el Instituto Geofísico reportó en sus redes sociales que una nube de ceniza del volcán Zangay se dirigía a las provincias de la Zoya y del Cañar. Pero el viento la trasladó a la ruta hacia Guayaquil. El último reporte, incluso emitido por la página web que administra la empresa de movilidad de Cuenca, la calidad del aire es buena y no hay partículas de ceniza en el aire. Podemos ver justamente al un lado de donde yo me encuentro que está un poco nublado y un poco el clima incluso aquí es muy frío, pero si podemos ver al otro lado de donde yo me encuentro, está un poco más despejado. Asimismo, el Servicio de Gestión de Riesgos recomendó a los habitantes estar prevenidos ante la posible caída de ceniza y solicitó informarse por los medios oficiales, canales oficiales. También cabe, es importante, es importante hacer algunas recomendaciones para todas las personas, incluso de protegernos, utilizar siempre nuestra mascarilla. Asimismo, si tenemos la posibilidad de utilizar lentes de protección y tener mucho cuidado con las cosas que están en los exteriores de nuestra casa. Este es el reporte, como podemos ver, está un clima un poco frío, un poco despejado en una parte de la ciudad y al otro lado un poco nublado. Este es el reporte, Hernán, desde acá en los exteriores de nuestro canal y con esto regresamos a Estudios de Hernán. Estamos viendo las imágenes que están ustedes compartiendo este momento para nuestros amigos a nivel nacional. Vemos que solamente el problema es el frío, nada más acá en la ciudad de Cuenca y no hay evidencias de caída de ceniza. Ayer en la noche algunos ciudadanos reportaban que al parecer caía, pero hoy estábamos justamente revisando y la calidad del aire es con seis puntos. Y para que la calidad del aire sea bueno está entre uno y cincuenta puntos dentro de la revisión. Y este momento está en seis. Significa que no hay nada, Damaris, en este momento. Exactamente, Hernán. Y podemos verificar, el clima está súper frío, eso sí, pero no se reporta nada de caída de partículas de ceniza. Y como podemos ver, la gente que está pasando está bien abrigada, pero no hay reporte de caída de cenizos, Hernán. Gracias, Damaris. Bueno, estaremos atentos de lo que pueda ocurrir, amigos, en las próximas horas. Recuerden que hay una nube de ceniza que se está desplazando, que podría llegar a la ciudad de Cuenca, la ciudad de Guayaquil, pero todavía hasta este momento no hay caída de cenizos, lo que les podríamos confirmar. Amigos, esto ya con informes en vivo, este momento con nuestra compañera Damaris.